De los temas originales de mi compa Chepo, sus amigos de Grupo Agrado, mi compa, La Serenata Miro pa' la izquierda y no estás junto a mí Volteo pa' la derecha, tampoco estás aquí Mi corazón me dice, hay que dejarla ir Si en verdad la amas, te van a vivir Si en verdad fue tuya, ya regresará Y si ella no vuelve, no fue pa' ti jamás El amor de los dos, tiene que ser igual Y si va a funcionar, no se debe de forzar Pero sigo necio al quererla yo amar Llevarle la banda para irle a cantar Afuera de su casa, me voy a emborrachear Hasta que ella salga, hasta que ella salga O me corra su mamá Y aunque me corra, vuelvo a regresar Chiquitita Pero sigo necio al quererla yo amar Llevarle la banda para irle a cantar Afuera de su casa, me voy a emborrachear Hasta que ella salga, hasta que ella salga O me corra su mamá Hasta que ella salga Hasta que ella salga O me corra su mamá La Serenata Grupo Agrado Jajaja Llevarle la banda para irle a cantar